Mira morena si me sigues molestando te vas a poner una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo que no tengo sentimiento por si acaso mensajera Oye morena si me sigues molestando te vas a poner una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo que no tengo sentimiento por si acaso mensajera Me llaman el cazador porque ando en busca de amores Me llaman el cazador porque ando en busca de amores Quisiera ser chupaflor pa' vivir de flor en flor Quisiera ser chupaflor pa' vivir de flor en flor Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa cuando me le acerco vuela Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa cuando me le acerco vuela Yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera Yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera Le voy a poner una trampa para que se caiga en ella Le voy a poner una trampa para que se caiga en ella Le voy a poner una trampa para que se caiga en ella Le voy a poner una trampa para que se caiga en ella La trampa va a poner una trampa inferior Y le voy a poner una trampa